¿Ustedes a dónde fueron? Camilo quiere quitarme la perlita porque le solicita el divorcio. Así es que fuimos a hacerle la prueba de ADN para comprobar que Iván es su padre biológico. Ay, hija. De esa manera puedo pedir la patria potestad de mi hija. ¿Pero no les parece muy precipitado? Tenemos que estar preparados, señora. Lucía y yo pensamos adelantarnos precisamente para evitar problemas. En unos diez días nos van a dar los resultados de la prueba de ADN. Y entonces no va a ser tan fácil que a Camilo le den la patria potestad. Digo, además él se metió con mi hermana. Es un buen argumento para que me den el divorcio. Bueno, eso a nadie le consta, ¿eh? Ay, mamá, si nos sorprendimos casi desnudos. Eso no significa nada. Perdóneme, señora, pero no creo que el juez opine lo mismo que usted. ¿Y entre ustedes qué? ¿Nunca ha habido nada ahora que se volvieron a ver? Ay, mamá, por favor, no sé. ¿Qué te pasa a Lucía? 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 ¿Qué te pasa a Lucía o tu hija? Mira, padre, esto ya lo viví una vez y no pienso cometer el mismo error. La vez pasada elegí a mi hijo en lugar de Lucía. Ahora voy a luchar por mi hija y por mi mujer. ¿En el caso de que no pudieras tenerlas a las dos? Ni siquiera voy a pensar en esa posibilidad. Voy a lograrlo a como dé lugar. Por lo pronto, la prueba de ADN va a demostrar que soy el verdadero padre de la niña. Y eso me da derecho a obtener la patria potestad y el juez no me la puede negar. Bueno, te juro, mi amor, cada noche que paso sin ti, cada día es un infierno. Te necesito. El estar separados, sin poder tocarnos, sin besarnos, es más difícil de lo que pensé. A mí me sucede lo mismo. Por eso es mejor que pase lo que tenga que pasar. Que se lleve a cabo tu divorcio y ya. ¿Y si el juez le entrega pelito a Camilo? ¿Por qué? Yo soy el verdadero padre. Sí, en eso tienes razón. Mi amor, es un trago amargo, lo sé. Pero no va a durar mucho. Eso espero. Bueno, cuéntame, ¿cómo está Alex? Bien. Como ustedes saben, el motivo de esta primera junta de avenencia es tratar de buscar un acuerdo para que no haya divorcio. Su señoría, mi clienta no está dispuesta a llegar a ningún acuerdo. Muy bien. ¿Y si puede saber por qué, señora? Nuestro matrimonio estaba bien, señor juez. Pero de pronto Camilo empezó a atosigarme con sus celos y mi vida a su lado se volvió imposible. Yo le di oportunidad de cambiar, él dijo que lo iba a hacer, pero no pudo controlar sus celos y yo no creo que lo haga nunca. Es que ella me dio motivos, señor juez. En cuanto regresé, Iván de los Estados Unidos, mi mujer cambió mucho conmigo. Bueno, hasta se negó a tener intimidad. ¿Y ustedes creen que no puede haber una reconciliación? ¿Que los dos estuvieran dispuestos a poner de su parte para olvidar los errores del pasado y cambiar? No, no, señor juez, yo no lo creo. Tú nunca vas a cambiar y yo ya no puedo seguir contigo. Eso lo dice ahora porque está herida. Porque Iván no deja de perseguirla, de insistirle. Pero yo estoy seguro de que podemos volver a ser felices. Piénsalo, Lucía. Dame otra oportunidad. ¿Qué te cuesta? Su señoría, esto no va a poder resolverse de común acuerdo ni tampoco habrá reconciliación. No nos queda más remedio que solicitar un divorcio forzoso. ¿Y bajo qué causal, licenciado? La fracción primera del artículo 425 de nuestro Código Civil. Adulterio. El señor Camilo Galván ha engañado a la señora Lucía Lóvelí con su propia hermana. Señor juez, de eso no hay pruebas. No, 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 claro que las hay. Mi madre y mi abuelo ya los vimos juntos semidesnudos y mi abuelo está dispuesto a declarar. ¿Pero declarar qué? Si lo que ustedes vieron no quiere decir absolutamente nada. Por favor, denle el valor de aceptarlo. Le suplico orden, por favor. Tengo entendido que en caso de llegar al divorcio el señor Galván quiere tener la patria potestad de su hija, señora. Así es, su señoría, pero el padre biológico es el señor Iván Maguire. Bueno, eso lo veremos en cuanto nos envíen los resultados de la prueba de ADN. Durante los siguientes días voy a solicitar las declaraciones de los testigos de la presunta infidelidad y del presunto adulterio. Y también el testimonio de la implicada, la señora Mari Paz Lóveli. Bien. Ya se le citará ambas partes para la resolución definitiva. Muy bien, señor juez. Con su permiso. Adelante. Con permiso. Adelante. Con su permiso. Adelante. Gracias, señor juez. Adelante, licenciado. He imaginado despacio el ver enlazado Tu nombre al mío en un mismo corazón He notado en tus labios De pronto a mi lado Permita que el sueño Se acabe aquí Es que el dolor nos ha traído este lugar Bien, señores Señora Los he citado en este juzgado para dar mi resolución con respecto a los dos litigios que han interpuesto El primero es la demanda de divorcio entre la señora Lucía Lóveli y el señor Camilo Galván Bajo la causal de infidelidad En cuyo caso he tomado la determinación de resolver el divorcio a favor de la señora Lucía Lóveli En cuanto a la demanda por la patria protestada de la niña Perla Galván Lóveli Interpuesta por el señor Camilo Galván Y el señor Iván Maguire Quien alega ser el padre biológico de la niña Tengo que informarle que los resultados arrojados Por la prueba de ADN practicada a la niña Y a usted Para comprobar su paternidad Resultaron negativos Señor Iván Maguire Usted No es el padre de la criatura Eso es imposible, señor juez Yo soy el padre de esa niña Eso no puede ser, señor juez Tal vez la niña sea hija del señor Galván Camilo, tú sabes que no Tú sabes que yo estaba embarazada cuando nos casamos Dilo, dilo Señor Galván Le advierto que con otro análisis de ADN se puede descubrir la verdad Señor juez, la señora tiene razón Cuando yo me casé con ella, yo ya sabía que ella estaba embarazada No lo puedo creer, no lo puedo creer Algo pasó No sé, no sé Algún error del laboratorio O alguien sobornó al perito para que diera ese resultado Señor Maguire Le recomiendo que tenga cautela Una acusación así es muy grave Yo creo en la palabra de Lucía Y exijo que se practique otro análisis Ya, todo se va a arreglar Es que te juro que no entiendo Yo no me metí con nadie, te lo juro Seguro que es una ruta Pero el juez no decidió sobre la patria potesta de perlita Ay, a mí eso me preocupa Seguramente va a esperar el resultado de la nueva prueba de ADN ¿Y si sale igual? ¿Si se vuelvan a equivocar? Voy a perder a mi hija No, Iván, es que eso es cosa de loco No, mi vida, ya, por favor, calma, calma ¿Cómo quieres que me calme? Amorito, dame la niña, dame la niña, dame la niña Dame la niña Amor, nadie te va a arrancar de mi lado nunca Nadie, nadie nos va a separar Nadie, nadie, nadie ¿Estás diciendo que Lucía se metió con otro? No Estoy seguro que fue un error del laboratorio Y que se va a aclarar Los laboratorios no se equivocan así como así Y mucho menos tratándose de una prueba legal Donde hay un perito certificando todas las muestras y los procedimientos Parece que la señorita Lucía pasó la noche en su carro Porque se sintió mal ¡Qué barbaridad! ¿Cómo estás, hija? Me siento mal Te llevo a tu recámara En el carro de la señorita Lucía Encontré su bolsa Y esto ¿A fin de cuentas qué pasó? ¿El juez le dio el divorcio a Lucía o qué? Sí El divorcio sí, pero sobre la patria potestad no hay nada ¿Por qué? Seguramente va a esperar el resultado del otro análisis que yo exigí Mira, Iman Yo creo que lo que deberías hacer como caballero Es ponerle fin a toda esta situación Renunciar a todas tus pretensiones con mi hija Y retirarte para que Lucía vuelva con Camilo Al fin que si él la aceptó esperando una criatura de otro Da igual que el padre de la niña seas tú o otro Es evidente que es usted una mujer que no tiene sentimientos Y muy egoísta Que no le tiene ningún cariño a su hija Lucía Permiso ¿No? ¿Qué dije? ¿A poco dije algo sin sentido? Eso sería lo mejor Así vamos a evitar las murmuraciones Porque eso sí Todo mundo va a empezar a decir que Maripaz no era la única hija Cusca que tengo Sino que las dos me salieron igual Y puede que hasta piensen que yo también soy así Que me meto, ay no sé, con los trabajadores o... Solo Dios sabe que se les ocurre inventar Ya cállate Tú solo dices estupideces ¿Cuáles estupideces? Está claro que Lucía se metió con otro ¿Qué más pruebas necesitas? ¿Qué? ¿Yo digo puras cosas sin sentido o qué? Yo no entiendo a nadie en esta casa Ay hija Abue te juro que yo no No necesitas decirme nada Los únicos hombres que he conocido en mi vida han sido Iván y Camilo Pero con Camilo yo tuve relaciones hasta después de la boda Ya estaba yo embarazada de Iván Lo primero que tienes que hacer hija Es calmarte Es que tengo miedo de que Iván piense que yo me metí con otro Iván no va a pensar eso Pero es que el resultado de la prueba de Adele Esa prueba puede estar equivocada Pues sí ya pues seguro es eso Está mal Seguro está equivocada Se equivocaron Tiene que ser un error Es imposible padre Es imposible Yo creo en Lucía Yo también Iván Pero tómalo con calma Ahora que vuelvan a hacer ese estudio con otro perito A lo mejor las cosas se aclaran A ver Lucía ya está divorciada Sí, sí, sí Lo único que no se resolvió fue el asunto de la patria potestad Yo les aconsejo que la señora Lucía pida que se la otorguen a ella Porque usted no puede demostrar que es el padre biológico por el momento Sí, sí, seguro que el juez se la concedería Porque Lucía es una mujer intachable Por supuesto Además los jueces siempre se inclinan a favor de la madre Más adelante si la señora y usted deciden casarse Pueden tener la patria potestad compartida No es mala idea O tal vez prefieran esperar los resultados de la nueva prueba Y si usted es en realidad el padre biológico Le van a dar a la niña ¿Cómo que si lo soy, licenciado? ¡Por supuesto que lo soy! Solo que hay que esperar otros diez días para que den el resultado Pues tendrán que decidir Bueno, yo me retiro Yo lo acompaño Gracias Con permiso Gracias, licenciado A ver, licenciado ¿Usted cómo la ve? Puede ser que se haya cometido un error en el laboratorio Puede ser que la niña no sea de su hijo No podemos descartar esa posibilidad No olvide que la señora Lucía y su hijo ya se habían separado Y él se iba a casar con la hermana Y las mujeres, usted ya sabe Sí De repente reaccionan de forma impredecible Bueno, gracias, licenciado Nos mantendré al tanto Gracias ¿De qué estaban hablando? De lo que estábamos hablando allá ¿Tú crees que Lucía me engañó cuando me dijo que Perla es mía? Yo no creo nada Yo no puedo ir ¿Lo estás pensando? ¿Piensas que Lucía es como su hermana Que brinca de los brazos de uno a los brazos de otro? Yo no estoy pensando en nada Por favor, te pido que te tranquilices Mi amor, ya Es que yo te juro que no he estado con ningún otro hombre Y más, solamente con Camilo Y eso fue hasta después de casada Ya cuando yo estaba esperando Te creo Te creo No, es que no entiendo Porque la prueba ya viene Dio ese resultado Y te lo juro que no entiendo Se van a hacer otros resultados Y todo se va a aclarar Pero si pediste otros estudios Porque tú dudas No entiendo Mira, no Lo hice porque soy el padre de Perlita Y quiero reconocerla como tal Y ver por ella Pero por ahora el abogado recomienda Que tú solicites la patria potestad Es más fácil que te la den a ti Por ser la madre de la niña Ya sabes, las madres tienen preferencia Y ya después Cuando todo se arregle Y podamos casarnos Tendremos la patria potestad compartida Sí, de acuerdo Pero también quiero que se aclaren las cosas Y que nos den los nuevos resultados Para que veas que todo ha sido un error Tú eres el padre de la niña Tú y nadie más Jamás El lugar de la niña Jamás Habla con el abogado Y pídele que le solicite al juez de la patria Potestad a tu nombre ¡Gracias! Sí, mi preciosa ¡Adelante! Niña Lucía, ¿tiene una visita? ¿Quién? La señorita Carolina Ah, que pase, gracias Sí, pase usted ¡Venga, che para acá! ¡Hola, Carolina! ¡Qué gusto verte! ¡Qué grosura! Hasta que conozco esta cosa ¡Viva! ¡Qué grosura! Oye, ¿la puedo cargar? Sí Te traje un regalito ¡Ay, qué bonito! ¡Yo soy tu tía Carolina! ¡Ay, cosita! ¡Yo soy tu tía Carolina! ¡Ay, está preciosa! ¡Muchas gracias! Oye, ojalá que le quede bien Porque creo que está un poquito más grande De más que pensé Seguro le va a quedar perfecto Bueno, cuéntame ¿Cómo te has sentido? De maravilla ¿Sí? ¿Y qué crees? ¿Qué? Que me voy a casar ¡Ay, qué padre! Bueno, Antonieta está feliz Sí ¡Ay, qué gusto me da por ustedes! Así es, gracias ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Bueno, ¿y tú cómo estás? Ya sé Que te divorciaste de Camilo Me imagino que por un lado sientes pena Y por otro, pues, alivio Pues sí Sí, algo así Si en algo te puedo ayudar Te lo agradezco, Carolina Lo que pasa es que Lo que pasa es que No sé Me siento como Infeliz Lucía Cuando A mí me hicieron el primer trasplante de córnea Y no funcionó Me sentí Muy deprimida Me había hecho muchas ilusiones Tenía planes Y de repente Se derrumbó Sentí que ya no tenía ninguna solución Pero Antonieta insistió En que volviera a intentarlo Por eso lo adoro Porque gracias a él Me volví a operar Y ahorita Puedo ver También para ti volverá a salir el sol Ya lo verás Sí Me dijo Benito Que vino a verte la señora Carlota Sí ¿Para qué? Pues, para platicar Fíjate que David Trajo una relación De los beneficios De la empresa Maguay Ego ¿De los beneficios? Mirad las ganancias No, no, no Los beneficios Nada más por la empacadora Estamos hablando De que creamos 150 empleos Y esas familias Se han visto beneficiadas Con el reparto de utilidades Pueden pagar los útiles escolares O hasta una hipoteca Y eso sin contar A los agricultores Que también consiguieron rendimientos Y todo gracias a que tuvimos confianza Y regresamos a México No nos equivocamos, padre Los resultados han sido buenos para todos Es increíble La cantidad de trabajo De personas Que se necesitan Para que tan solo Una manzana Llegue a la mesa de alguien Y los beneficios De las empresas Son enormes Pero supongo Que no estuviste hablando Con la señora Carlota De la importancia Que tienen Las empresas mexicanas No No hablamos de otras cosas ¿De Lucía? De muchas cosas Pero entre Todas esas Muchas Cosas Seguramente Te dijo algo De Lucía ¿Por qué no me quieres contar? Porque fue una plática Entre Carlota y yo Por lo que veo Ahora vamos a tener secretos Entre nosotros A ver A ver Supongamos que Lucía Ya ha tenido una aventura Con otro hombre Y la niña No fuera tu hija ¿La abandonarías? ¿La señora Carlota Te dijo que Lucía Tuvo una aventura? No, no, no Te estoy planteando Solo un supuesto Lucía jamás Se hubiera metido Con otro hombre Es un supuesto Ella no es esa clase De mujer Y si lo hubiera hecho Por desesperación Por coraje Por venganza O por una desgracia ¿Qué desgracia? No sé No sé Un asalto en la calle Que se hayan aprovechado De ella Como te dije Iván Estoy suponiendo Hola ¿Qué tal Lucía? ¿Cómo estás? Pues aquí ¿Y tú? Vine a decirte que Siento mucho Todo lo que está pasando Pero Si la segunda prueba Sale igual Y resulta que Perlita no es hija de Iván Yo A mí no me importa No te voy a preguntar nada Yo quiero a la niña La vi nacer Crecer Y Si tú quieres Podemos regresar Yo te lo agradezco Camilo Pero Pero para eso Prefiero tener a mi hija sola Ya pedí la patria potestad Y Espero que no me la apeles Pero una criatura Necesita de la imagen De un padre No, no necesariamente Hay millones de mujeres solteras Criando a sus hijos Solas en este mundo Y no voy a ser la excepción Lucía Yo te quiero Bueno Ya hablamos lo suficiente Adiós Hola ¿Qué tal de lo de tu divorcio? Sí Fíjate que en la mañana estuve con tu abuela ¿Está en la casa? No No la he visto Me estuvo haciendo preguntas Sobre ese día que fuimos al abuelo Berenice Ya te dije que no me acuerdo de nada Me sentí mal Me regresé a casa y No sé ni cómo llegué Pero ¿Sentirte tan mal Solo porque te tomaste una michelada? Bueno A lo mejor no había comido bien Ni me hizo daño No sé ¿Por qué mi abuela te hizo preguntas de eso? No sé ¿Yo qué voy a saber? Es que yo casi no me acuerdo nada de esa noche A ver A ver ¿Tú qué viste? Bueno Primero me acuerdo que fuiste de muy mala gana Y para ver si te animabas me levanté a bailar con un cuate y desapareciste Amiga ¿Pasa algo? En el estudio de ADN salió que Perlita no es hija de Iván Ay no Pero eso es imposible ¿Entonces de quién es de Camilo? Estoy segura que no es de Camilo A ver Aquí hay algo muy raro Amiga Trata de acordarte Cuando saliste del antro ¿Cómo andabas? Es que no sé ni cómo salir Estaba confundida Mareada Llegué a mi coche Solamente me acuerdo que Cleto me encontró en la puerta de mi casa ¿Drogada? ¿Yo qué voy a saber? Y ya te dije que no me acuerdo de nada Solamente sé Que desperté en mi cama ¿Estás pensando lo mismo que yo, verdad? Me violaron ¿Y si me violaron quién es el padre de mi hija?